Hola que tal amigos, soy Alexis y me tocó subir video el día de hoy por alguna razón no pude grabar el video con mi cámara así que lo estoy haciendo con el celular eso era el trabajo, me metí al baño del trabajo para poder hablar y subir el video y pues avisarles a que voy a estar los domingos yo sé que unos ya me conocen y otros no saben quien soy y no lo van a saber hasta que vean mi video la próxima semana que me toque y ya que más, ok pues es el tema abierto, puedes hablar de lo que sea y pues yo voy a hablar de de lo que está ahorita en el momento calientito me tocó un día con muchas noticias así que ya se las saben pero los voy a decir para poder hablar y sacar el video ok, la primera noticia cual fue el de Márquez ya saben que ganó con Pacquiao un knockout fulminante super chingón que lo mandó a la luna y lo dejó dormido valiendo madre entonces la morra de Pacquiao empezó a llorar y empezó a llorar y a llorar pensando que el hombre estaba muerto pero usted cree que Pacquiao se va a morir con más de 20 millones de dólares a la bolsa claro que no amigos ya el pedo es de que todo estaba muy bien en la pelea que había ganado y todo pero la cagó al dedicar la pelea a Enrique Peña Nieto por lo cual se hizo hasta trending topic en Twitter ¿no se acuerdan? lo de chinga tu madre Márquez este y pobre güey se le arruinó la pelea todos los tuiteros lo trolearon por esa dedicación tan estúpida que otra noticia bueno ya sabemos Márquez hizo mierda en Twitter por dedicar la pelea y Jenny Rivera que está muerta unos dicen que no otros dicen que sí pero está muerta la chingada ya está muerta y ya se murió y no es un artista que yo admire ni nada por el estilo porque creo que su música no es buena porque pues no te dejen un mensaje positivo es solamente para las mujeres que van a pistear y a llorar por los hombres y que creo que una vez me arruinaron una cita en la playa aquí en Tijuana que se presentó en el toreo y no me dejaron asesinar mi carro y tuve que buscar carro como por 10 cuadras y caminé más de 10 cuadras por culpa de Jenny Rivera así que Jenny Rivera creo que ya no me vas a llenar los estacionamientos en playas pero lo siento mucho por su familia por lo que le pasó y creo que le pasó por algo no sé había un rumor de que ella iba a ser secretaria de gobernación de no sé qué chingados ella estaba metiendo cuestiones políticas entonces nos vemos si murió por algo por cuestiones políticas fallas del avión o alguien la mandó a matar o simplemente a lo mejor se abrió y fingió su muerte no sé pero pues sí está gacho que se haya muerto una persona más por su familia y bueno acabo de tronar un cohete aquí ah no fue un escape que más que más puedo decir nada nada que ya soy yo y soy yo y ya y que se la pasan bien y el video lo voy a subir desde mi celular y le mando un saludo pues aquí el chorrito en la fuente en la fuente hay un chorrito que se hacía grandote y se hacía chiquito pobre chorrito tenía calor hoy es absurdo ¿cómo un chorrito puede tener calor? es imposible porque se está refrescando a menos que sea un chorrito o como un chorrito de boiler pero aún así no creo que se muera de calor chorrito de mierda me dan ganas de meter teléfono como Leo metió su teléfono a la cerveza por si no saben estaba pisteando una vez con Leo y metió su teléfono diciendo que era antiagua prueba de agua y la chingada iba Leo madre su telefonillo cagadillo 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 ya no ah fuck me to stay